Seguro que te suena porque es la canción más famosa de Disney que nos hace regresar además a la infancia y mezclarnos con el reino animal. Después del remake de La Bella y la Bestia o El Libro de la Selva, no podía faltar el león más famoso de animación y por fin ha llegado el ansiado trailer del Rey León. Aunque llegará a los cines el próximo 19 de julio de 2019, ya podemos ponerle cara real a Mufasa y al pequeño Simba que se presenta, no podía ser menos, con la mítica escena donde los animales conocen a su futuro rey. Vuelve el ciclo de la vida bajo la dirección de Jon Favreau después de 24 años cuando el film logró conquistar por primera vez al público con sus característicos personajes con los que nos volveremos a encontrar el año que viene. Todo lo que la luz tocha es nuestro reino. Pero el tiempo de un reino de reino de reino se levanta y se cae como el sol.